Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Bueno, siendo las 6 y 33 del día 2 de mayo del 2023, damos inicio a la grabación de la clase Excel Intermedio con la ficha 270.35.57, ¿listo? Muchachos, muy buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a mirar entonces en la clase lo que son, todo lo que tiene que ver con las funciones lógicas. Les pregunto en este momento, ya todos están viendo en pantalla lo que tenemos, ¿verdad? Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, los temas que vamos a ver hoy van a ser los siguientes, funciones lógicas y vamos a tratar de meternos un poquito con tablas dinámicas. Estamos ubicados en el RAP número 3 en la parte F, ¿listo? Vamos a acabar de mirar todo lo que tenga que ver la parte F, ya estamos a 8 días de finalizar el curso, ya vemos queriendo Dios la próxima semana, el martes, el 9 de mayo, la guía 4, y ahí terminamos todo lo que tiene que ver con Excel Intermedio. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy vamos a mirar, como les estaba diciendo, lo que son funciones lógicas. Las funciones lógicas en Excel se utilizan para la toma de decisiones con base al resultado lógico, verdadero o falso, 1 o 0, ¿listo? Para que ustedes sepan, el verdadero siempre va a ser 1 y el 0 va a ser siempre el falso, ¿listo? Las funciones lógicas son las funciones que permiten hacer uso de valores lógicos o evaluar valores lógicos con diversas finalidades. Varias de las funciones lógicas existentes permiten el uso de operadores lógicos, también conocidos como conectivos lógicos o conectores lógicos. Entonces, miremos algunos. Por aquí tenemos el nombre falso, devuelve el valor lógico falso. No, cambia falso por verdadero y verdadero por falso. La, el conector lógico o, comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si alguna lo es, devuelve verdadero, si no, falso. El sí, comprueba si se cumple una prueba lógica, que le especificamos. Devuelve un valor si esta prueba es verdadera y otro si es falso. ¿Listo? Vamos a utilizar dos. El sí error, devuelve un valor si la expresión da error y si el valor lógico y el valor original si no lo hay. El verdadero, devuelve el valor lógico verdadero. Y la opción y, comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si todas lo son, devuelve verdadero. Si no, devuelve falso. Entonces, en los ejercicios que vamos a ver aquí adelante, hay muchas cosas para trabajar de estos. Vamos a trabajar en la opción sí, con las dos, con las dos, ¿qué? Con las dos, con las dos pruebas lógicas, verdadero y falso. Vamos a trabajar la opción y, la opción o, ¿sí? Y vamos a trabajar sentencias anidadas, ¿sí? Para que ahorita vamos a ver una por una qué es eso, para qué sirve y cómo se utiliza. ¿Listo? Joan Eric, buenas noches, ¿cómo me le va? Carlos, qué bueno, esperemos. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bueno, bien. Bueno, qué bueno. Carlos, Carlos Castaño, le pregunto una cosita. ¿Pero me está escuchando bien en este momento o no? ¿Qué más? Escríbame si... Ah, bueno, listo, Carlos. Qué bueno, hermano, qué bueno. Afortunadamente. Bueno, entonces, vamos a mirar entonces, vamos a ir mirando por ti, entonces, las primeras, las primeras cositas que tenemos. Bueno, entonces, vamos a mirar entonces aquí debajo. Entonces, lo primero que vamos a mirar por acá es lo siguiente. Vamos a mirar lo primero, la función sí. Entonces, la función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o es verdadera. Bueno, la función sí es de gran ayuda para tomar decisiones con base al resultado obtenido en la prueba lógica. Entonces, ya vamos a mirar qué es una prueba lógica, cómo se hace ese tipo de cosas. Por aquí nos dice, se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar. Entonces, miren que el archivito es 8 función sí. Listo. Entonces, vamos a abrirlo por acá abajo. Entonces, tenemos el 8, la función sí. Mírenlo acá. Que es lo que nos dejó el ingeniero Humir. Entonces, dice la función sí. Vamos a mirar la teoría y luego pasamos a la práctica. Entonces, dice así, ¿qué es? La función sí es una instrucción que sirve para obtener una respuesta. Entre dos posibles. O una a una comprobación que realizaremos con una prueba lógica. Entonces, miren que yo aquí tengo la sintaxis. ¿Cómo es la sintaxis? Entonces, recuerden, siempre empezamos con igual sí. Abrimos paréntesis y colocamos la prueba lógica. Luego de eso, ponemos el punto y coma y ponemos el valor verdadero. Punto y coma y ponemos el valor falso y terminamos con la cerrada del paréntesis. ¿Listo? Entonces, miren aquí. ¿Qué es una prueba lógica? Primero. Es una comparación con un operador de comparación. Ya me valga pues la redundancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los operadores de comparación? El igual, el mayor, el menor. Entonces, recuerden en matemáticas a nosotros cómo nos enseñaban el mayor que y el menor que. Resulta que era, si nosotros utilizábamos algo, era algo parecido como esto. El mayor y el menor. ¿Cierto? Pero, debajo de cada uno le ponían una, como una linecita. ¿Sí? Que era para indicar. Acá, para uno indicar que es un mayor que, tenemos que utilizar el símbolo mayor o igual y el símbolo menor o igual. Y mire que cuando encontramos estos dos, este significa diferente. ¿Listo? Entonces, miren que ahí tenemos el igual, el mayor, el menor, mayor o igual, menor o igual y el diferente. Entonces, esos son los operadores, ¿sí? De comparación para hacer una prueba lógica. El valor verdadero, el valor verdadero, es el valor que queremos recibir si la prueba resulta verdadera. Y miramos el valor sí falso. Es el valor que queremos recibir si la prueba resulta falsa. ¿Listo? Entonces, los tres argumentos admiten operaciones matemáticas, textos, referencias a otras celdas, otras funciones anidadas, etc. Entonces, miren que de aquí para allá vamos a ir viendo qué nos va mostrando, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, miren lo que él nos dice. Admite operaciones matemáticas, ¿cuál? La que sea. Multiplicación, división, potenciación, una resta, una suma, ¿sí? Y para poner las pruebas, yo puedo utilizar un texto. Mire que me dice, referencias a otras celdas o operaciones anidadas que también vamos a mirar. Buenas tardes para Erika, ¿cómo me le va? Y para Richard, buenas noches, ¿cómo me les va? Bueno, espero se encuentre bien. Vamos a seguir entonces por la clase. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Bueno, qué bueno. Bienvenidos. Bueno, qué bueno. Bueno, entonces, miren acá muchachos que vamos a hacer el primer ejercicio. Miren que aquí tenemos cómo vamos a construir una columna con indicadores numéricos con la función sí. ¿Listo? Entonces, miren que aquí nosotros tenemos valores reales y el presupuesto. Y aquí tenemos la función. Entonces, miren que aquí nos dice algo. ¿Cuál es el truco? Podemos rellenar automáticamente hasta la última celda si hacemos doble clic en el controlador de relleno. Esto funciona siempre que tengamos a la izquierda una columna de referencia de datos. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita lo vamos a mirar. Pónganle pues cuidado. Entonces, yo tengo aquí, ¿cierto? Yo tengo las ventas reales, el presupuesto y miren que aquí ya me aparecen unos valores. Entonces, vamos a mirar en qué o cómo se hace eso. Entonces, miren que aquí me dice construir una columna de indicadores con la función sí. Entonces, miren lo que nos va a decir. Primero, introducir una función sí que devuelva un número uno, miren, un número uno, si las ventas reales han superado al punto de equilibrio. en caso contrario que devuelva un cero. Entonces, miren acá. Entonces, yo me tengo que ubicar donde dice la función sí y voy a establecer la función. Entonces, me dice, miren que yo aquí voy a comenzar con esta función. Miren, pues, yo digo, recuerden que ustedes tienen dos maneras. Uno, decir igual sí y la construyen, ¿sí? De lo contrario, entonces, yo inserto la función por aquí por f de x. ¿Listo? Entonces, miren que aquí tenemos ventas reales y al lado derecho tenemos el punto de equilibrio. Miren que esta celda, si vamos a hacer operaciones con cada uno de ellas, tenemos que volverla absoluto o fijarla. También que ya habíamos visto una clase de eso. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar cómo se hace. Entonces, nos dice, yo voy a insertar la función sí y le voy a decir aceptar. Entonces, miren que aquí me dice ¿qué es la prueba lógica? Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa falso. La prueba lógica me dice es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero y falso. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que introducir una función sí que devuelva el número uno. Si las ventas reales han superado al punto de equilibrio. Entonces, yo llego y digo si las ventas reales miren acá estoy apuntando a esta celda es mayor porque me dicen si han superado al punto de equilibrio. Entonces, miren que yo tengo que señalar esta. si la venta real ha superado es mayor que este ¿sí? Pero miren que este tiene que hacer la operación con el segundo, con el tercero, el cuarto y el quinto. Este lo voy a fijar, le voy a poner o le voy a presionar la tecla F4 para que me le ponga el símbolo del dólar y eso significa que es que un valor absoluto o voy a dejarlo fijo. Entonces, miren que ahí yo ya hice la prueba lógica. Si 4,500 es mayor a 5,050 ¿cuál es el valor verdadero? Entonces, acá me dice introducir una función sí que devuelva el número uno si las ventas reales. Si esto es verdadero póngame uno de lo contrario póngame cero. Miren que ahí me dice han superado devuelva un número si las ventas reales en caso contrario devuelva al cero. Entonces, yo le doy aceptar y que me dice cero. ¿Por qué? Porque 4,500 no es mayor a 5,050. Entonces, miren que cuando yo hago la fórmula yo llego y la copio. Cuando la copio entonces miren que automáticamente me saca los valores. 5,100 es mayor que 5,050 claro por eso me pone uno. 3,278 es mayor o es menor es menor me pone cero. 5,648 es mayor me pone uno. Y 9,988 es mayor me pone 5,050. ¿Sí ven? Entonces, miren que así es como yo construyo. Entonces, miren la sentencia como es. ¿Sí? Igual si si ese valor si 35 que en este caso es este es mayor a este póngale uno de lo contrario póngale cero. Entonces, miren que acá nos dice atención utilizar ceros y uno como valores devueltos nos ayudará a utilizar la herramienta formato condicional para que aparezcan íconos de semáforos. Miren que ahí nos está diciendo yo le puedo poner cuando aparezca un uno un color y cuando aparezca el cero otro color. Entonces, miren acá cuando escribimos una fórmula debemos tener en cuenta si todas las referencias deben ser relativas, miren, sin signo pesos o absolutas con signos pesos. en este caso miren que es una referencia absoluta porque todas estas celdas van a hacer la operación con este. Si es necesario incluir signos dólar sitúese dentro de la barra de fórmulas sobre la referencia de cada celda que lo necesita y así puede agregar el signo pesos o el signo dólar con facilidad presionando repetidamente F4 en algunos teclados es función más F4. Entonces, yo ya les dije si ustedes utilizan un computador de escritorio es solamente el función F4. Si utilizan un portátil es la tecla función más F4. Ahora, miren acá vamos a hacer el segundo ejercicio rellenar la fórmula tirando el controlador de relleno. Entonces, vamos a mirar. Dice acá construir una fórmula construir una columna de indicadores con textos. Entonces, mire que aquí ya cambia. Aquí ya no vamos a utilizar el 1 y el 0. Mire acá introducir una fórmula si una función si que devuelva el texto ok si las ventas reales son mayores o iguales que el presupuesto. En caso contrario que devuelva el texto no ok. Listo. Entonces, miren que aquí yo ya hice la prueba e hice el ejercicio. Pero entonces, ¿qué pasa? Mire pues, voy a quitar esta y voy a quitar todas de aquí para acá para que ustedes vean cómo se trabaja. Entonces, resulta que yo cuando inserto la función yo le voy a decir igual sí. Entonces, me están diciendo ¿cuál es la prueba lógica? Entonces, me dice que si las ventas reales son mayores o iguales al presupuesto, ¿sí? Miren que ahí yo ya planteé la prueba lógica. Esa es mi prueba lógica. Si las ventas reales son mayores o iguales al presupuesto, entonces, dígame que me le ponga ok. de lo contrario, no me le ponga no ok. Pero miren lo que pasa, muchachos. Cuando ustedes van a escribir una palabra, miren que él automáticamente la mete dentro de comillas. ¿Sí? Miren, si yo le hago un clic acá, la palabra de abajo automáticamente le pone comillas. Cuando ustedes vayan a trabajar contexto, necesariamente lo tendrán que meter entre comillas o el sistema solito se lo pone. Miren que yo aquí le doy aceptar y miren que me le pone ok. Miren que si yo la copio, ahí me va a dar. Entonces, miren lo que dice. 4,500 es mayor o superior a 3,000 a 4,358. Claro, me le pone ok. 5,100 es mayor que 5,891 nunca. 3,278 es mayor a 3,100 claro, me le pone ok. 5,600 mayor a 3,200 y 9,900 es mayor a 5,000. Entonces, miren que él me les está poniendo ok al que sí y no ok al que no. ¿Sí ven? Miren. Entonces, miren que así es la manera de trabajar con las funciones lógicas. Miren que aquí hay una práctica y aquí el ejercicio número 1 pues es lo mismo. Miren, lo que hicimos en el anterior. Si la venta real es mayor al J10, póngale 1 o de lo contrario póngale 0. Listo. Aquí yo tengo la práctica. Señor, dígame. ¿Sí? 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 A ver, un momentico. Póngale cuidado. Cuando usted está trabajando con números, usted todo lo hace con números. ¿Sí? A esto es lo que se refiere usted. Espéreme un momento. ¿Qué se me perdió? O sea, usted dice cuando yo trabajo aquí con números es solamente con números. Mire que yo aquí le pongo o 0 o 1 pero yo no puedo combinar números con letras. Miren que aquí solamente me aparece 0 y 1 pero en la parte de abajo yo ya utilizo son letras. ¿Ok o no? ¿Ok? O utilizo letras o utilizo números pero ambos no los puedo combinar. ¿Listo? Esa era la pregunta. ¿Usted puede utilizar sí o no? Miren vean por ejemplo acá póngale cuidado pero esos números usted los tiene que establecer miren por decir algo aquí usted no quiere aquí que donde le salga ok le ponga sí y donde no ok le ponga no entonces miren que aquí donde me dice ok yo lo voy a reemplazar por sí y donde dice no ok yo le voy a quitar el ok miren que yo le doy enter y me aparece sí y de aquí si yo arrastro mire que aparece sí no sí sí y sí y sí listo ahora miren usted aquí listo con mucho gusto ahora usted me dice acá usted quiere reemplazar esto por dos números cierto pero entonces los números los tiene que establecer usted pero miren qué pasa por decir algo yo voy a quitar este yo le voy a poner cuál es el valor sí verdadero yo quiero el valor verdadero que le ponga dos y al número y al valor falso le voy a poner tres listo miren que le voy a dar enter miren que me apareció el tres y si yo la copio miren que me aparece dos tres dos y dos entonces a usted le van a preguntar dígame qué significa el tres y qué significa el dos entonces usted en alguna parte tendrá que decir que el valor tres es que usted me tiene que decir qué es el tres y qué es el dos quiere decir como no está diciendo miren que acá nos dice introducir una función que devuelva un número uno si las ventas reales han superado el punto de equilibrio entonces quiere decir que el tres no la superaron y el dos si la superaron entonces usted en alguna parte tendrá que poner tres no superó y el dos si superó entonces miren por eso es que todo en la vida usted se ha escuchado la expresión que todo en la vida son unos y ceros entonces a usted no le dicen son dos y son tres o son cuatro y son cinco sino que a usted le dicen es uno o es cero todo está en valor booleano es verdadero o es falso a usted nunca le dicen eso es gris no es negro o es blanco listo entonces por eso es mejor uno utilizar siempre el uno para el verdadero y el cero para el falso entonces miren que ahí lo tenemos si o al contrario o como aquí nos digan perdón aquí es al contrario introducir una función que devuelva si el número en las ventas reales han superado entonces aquí viene al contrario pero y aquí el uno mire aquí y ahí sí vea ¿sí eh? entonces ¿sí eh? pero eso usted lo tiene que poner si el uno ha superado cuatro mil quinientos superó a cinco mil no entonces aquí va al cero era al contrario entonces cuando usted se equivoque en la fórmula usted simplemente aquí dice bueno cuatro mil quinientos supera o no lo supera no no lo supera entonces es entonces es así o no es así entonces es así miren ¿sí? entonces aquí ¿qué valor va? dígame ¿qué valor va? según el enunciado por eso siempre toca leer antes de hacer entonces miren que acá nos dice introducir una función sí que devuelva un número uno si las ventas reales han superado al punto de equilibrio cuatro mil quinientos ¿es mayor a cinco mil cincuenta? no entonces miren entonces aquí quiere decir este uno y este cero ¿bien? entonces aquí cuatro mil quinientos ¿es mayor? no póngale un cero cinco mil cien ¿es mayor? sí póngale un uno tres mil no cinco mil si nueve mil entonces miren listo entonces lo mismo va pasando con lo que hay la práctica y con el que está aquí en el ejemplo miren acá entonces miren que aquí tenemos este miren pues este que este es muy chévere entonces recuerden lo que yo siempre les digo cuando a ustedes les entreguen información en una tabla ustedes primero la tienen que analizar profe ¿y cómo la analizo? pues simplemente mirar en qué consiste la tabla entonces miren que yo aquí tengo supuestamente dice algo de call center miren que aquí tenemos aquí tenemos una tabla con los tiempos de duración de llamada de los agentes de un call center claro entonces aquí está la identificación de la gente el número de agente la zona y el tiempo entonces miren que aquí nos piden a nosotros la compañía tiene como objetivo que las llamadas no duren más de cinco minutos miren no duren entonces lo que queremos identificar es cuáles fueron las llamadas superiores a cinco minutos aquellas que sean superiores a este tiempo deben tener en la columna del lado la palabra revisar aquí las que estén por debajo de cinco minutos colóquenle ok entonces mire que interesante miren que aquí tenemos el tiempo y nos están dando el tiempo que ellos no se pueden demorar más de cinco minutos entonces uno dice cuando yo veo eso eso es una prueba lógica entonces simplemente como la comienzo con el fx entonces yo le digo igual sí cuál es la prueba lógica entonces me dice que si el tiempo es mayor que cinco minutos miren que aquí la tengo pero yo tengo que volver absoluta a esta porque le tengo que copiar con todos entonces recuerden cuando yo la tengo ¿sí? entonces yo simplemente f4 y me queda en absoluto vuelvo para acá entonces ¿qué es lo que me dicen? que si es mayor a cinco minutos póngale revisar si este tiempo es mayor póngale revisar de lo contrario póngale ok entonces si esto es ¿qué es lo que le tengo que poner? revisar o ok ¿en cuál de las dos va a revisar y en cuál ok? ¿claro? no por eso pero ¿cuál es el valor verdadero? ahí ¿qué le pongo? aquí revisar en el valor verdadero o le tengo que poner ok abajo o ok arriba y revisar abajo ¿de qué le tengo que poner en el valor verdadero? ahí revisar listo revisar y aquí en la parte de abajo ¿qué le pongo? ok ¿sí o no? listo vamos a darle bueno entonces mire claro miren que aquí dos minutos es menor que cinco claro me da ok listo cuando yo la copio vamos a ver miren que aquí me dice tengo siete minutos es mayor revisar tres ok dieciocho revisar cero ok ocho revisar cinco ok veintiuno revisar cinco diez revisar doce revisar cuatro entonces si ven miren que aquí automáticamente me dio cuando a mí me da la primera yo la copio y listo todas las demás da y siempre métasen en la cabeza que cuando ustedes vayan a dejar una celda fija eso es un valor absoluto y lo tienen que meter con el símbolo pesos listo y miren que acá pues está simplemente otro ejemplo para que ustedes miren vean aquí tienen diez cositas para hacer entonces miren que aquí yo la empecé a hacer y miren aquí tenemos tenemos tres personajes tenemos a Juan a Pablo y Javier con una altura una edad longitud de la mano longitud del pie peso ojos y pelo entonces miren que aquí están las preguntas y aquí me dicen el primero miren que me dice si Juan si Juan mide más de ciento o de uno con ochenta quiero que me dé como resultado la altura de Pablo si no la de Javier entonces miren que acá está de pronto el ingeniero se tragó por ahí algo dice si Juan mide más de uno con ochenta quiero que me dé como resultado no la altura de Pablo sino la de Javier entonces miren cómo se trabaja la primera la primera entonces miren que yo siempre comienzo igual si si que si ve tres porque me está diciendo que Juan si que si Juan mide más de uno con ochenta porque aquí me lo está diciendo entonces yo le pongo punto y coma quiero que me dé como resultado la altura de Pablo si no la de Javier entonces miren Javier ¿dónde está? en la columna de este sería el valor verdadero y el valor falso la de Pablo por eso me dice uno noventa y ocho entonces cuál me daría la de Javier ¿si ven? ahora miren la segunda la segunda pregunta si el pelo de Juan es castaño entonces quiero que me devuelva castaño y si no quiero que me devuelva otro entonces miren acá entonces dicen si el pelo de Juan Juan ¿qué pelo tiene? tiene pelo rubio ¿si ven? tiene pelo rubio entonces yo tengo que hacer si B9 ¿quién es B9? si Juan si B9 es igual a castaño póngame castaño de lo contrario póngame otro entonces él me pone otro porque el pelo de Juan no es castaño sino rubio ¿si ven? entonces miren que aquí para allá tienen otras ¿otras qué? otras preguntas para que ustedes lo vayan haciendo ¿listo? miren que ahí ya practicamos con el sí ¿si? varias tenemos una práctica también que la hicimos y el ejemplo entonces ahí se los dejo para que ustedes les hago los dos primeros y ustedes ya para que lo sigan construyendo ¿listo? vamos a mirar otro ejercicio entonces ya miramos la función sí ahora vamos a mirar este otro la función y ¿qué será la función y? entonces miren que aquí nos dice la función y se utiliza para poder realizar múltiples comparaciones y comprobar si todas se cumplen ¿si ve? la función y entonces yo tiene que ser ambas verdaderas para que se cumplan dice es muy frecuente que se utilice anidad como primer argumento de la función sí cuando necesitamos realizar más de una comparación y que todas se cumplan ojo pues lo que les estoy diciendo porque con esta con esto ahorita van a ver que vamos a utilizar unas fórmulas con i anidadas dentro de la función sí listo dice se hará uso del siguiente archivo el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar entonces aquí tenemos nueve función y entonces miren que aquí tenemos la función y entonces miren lo que acá nos dice nos dice así entonces miren que yo tengo unos nombres unos sexos tengo las fechas de nacimiento tengo las edades y aquí es donde iría que donde iría la fórmula listo entonces miren lo que nos dice acá según la nueva política de asignación para las vacantes disponibles dentro de la empresa existen dos tipos de preferencias de búsqueda si bien el cual consiste en mujeres mayores de 41 años entonces miren que a mí me toca tener presente la edad y me toca tener presente el sexo si porque nos están diciendo consiste en mujeres los hombres no le sirve y tiene que ser mayor de 41 años no le sirven menores si ven entonces miren que aquí yo aplico igual y entonces miren que yo tengo que evaluar dos cosas para hacer si ven miren entonces yo como hago esto miren entonces yo simplemente lo que hago aquí es que voy a eliminar esto y miren lo que voy a hacer yo a esto le digo voy a insertar la función y entonces miren que aquí cuando yo la la pongo él me pone el valor lógico uno y el valor lógico dos que es lo que va a usted a evaluar entonces comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si los argumentos son verdaderos cuál es el valor número lógico uno entonces cuál es existen dos preferencias el cual consiste en mujeres mayores de 41 años entonces tiene que ser la edad si esta esta edad es mayor a 41 años miren ahí tengo la primera y el valor lógico el segundo valor lógico cuál sería que el sexo este de aquí sea que sea igual a F a femenino si o no listo miren lo que pasa listo ya la tengo porque son los dos criterios le doy a aceptar pero miren que me dice hay un problema no intenta introducir una fórmula y uno dice ay qué pasó miren que cuando le doy a aceptar él se para en el error ¿por qué? porque resulta que recuerden en qué caracteres tiene que ir la palabra la palabra F dentro de comillas porque si no no me la va a ejecutar entonces miren que yo le pongo comillas y le doy aceptar y miren entonces me dice falso entonces ¿estará bien o estará mal? no está bien ¿por qué? tiene los dos requisitos no y ahora miren si yo la hago miren ahí entonces recuerden tienen que ser mujeres mayores de 41 años falso falso verdadero vea tiene 68 y es mujer cumple verdadero tiene 43 y es femenino verdadero miren es un hombre por ser el hecho de ser hombre ya es falso femenino 43 verdadero masculino falso falso 51 verdadero masculino falso masculino falso y femenino 44 verdadero ¿si ven? entonces siempre y cuando es verdadero cuando las dos condiciones se cumplen profe ¿cuáles dos condiciones? una la edad y el otro el sexo con que una de las dos sea falsa automáticamente le da falso entonces miren que todos los hombres me van a dar falso 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 y falso ¿si ven? miren que esta es muy poco lo que se utiliza pero en sí ese es el ejercicio ¿listo? muchachos preguntas hasta ahí ¿cómo va? ¿cómo vamos? John Gustavo lo escucho cuénteme que tiene la mano levantada John bueno sigamos bueno entonces señor cuénteme bien ah bueno es que tiene la mano levantada pensé que me iba a preguntar algo Christian que también acaba de levantar la mano cuéntame claro dígame sí 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 mire vamos a hacerla mire vamos a hacerla mire le voy a quitar la mayúscula y le voy a poner femenino en minúscula si ven mire que yo tengo la F en minúscula enter y mire que la copio me cambió la tabla o no me cambió no me cambió si ve entonces no importa cómo la tome ¿por qué? porque lo que va a prevalecer es esta la letra no hay problema si es mayúscula o minúscula el problema radica es cuando haya una palabra por decir algo usted le dice yo voy a buscar ingeniería y resulta que a usted le da cero y pero venga ¿qué pasó? resulta que ingeniería tiene tilde en la i cuando es una i tildada usted la tiene que poner idéntica a lo que esté pero cuando es una sola letra mire que no pasa nada mire que yo la puse en minúscula y el caso en todo caso me dio listo listo con todo gusto bueno sigamos por acá entonces así es como se trabaja la función i entonces vamos ahora para la función o vamos a mirar qué es eso entonces acá nos dice la función o se utiliza para realizar para poder realizar múltiples comparaciones y comprobar escuchen bien si al menos se cumple una de las comparaciones en el i tienen que ser las dos verdaderas para que me dé un valor verdadero si hay una que es falsa automáticamente me da falsa en cambio en la función o con que una se cumpla es necesaria es ya me da verdadero listo es muy frecuente que se utilice en idada como primer argumento de la función si cuando necesitamos realizar más de una comparación de la que sólo necesitamos que una se cumpla entonces vamos a mirar la función o que dice 10 funcionó entonces miren que aquí yo tengo 10 funcionó entonces miren lo que nos dice acá ahora la política de búsqueda de empleado ha cambiado siendo el grupo preferente el que esté formado por mujeres o personas mayores de 45 años entonces miren que aquí no importa que el sexo sea femenino masculino aquí lo que importa es que la edad sea mayor a 45 años si ven en este caso deberíamos de seleccionar a cualquier mujer sin tener en cuenta su edad o a cualquier hombre o mujer que tenga más de 45 años entonces miren lo que yo hago yo le pongo igualo y abro paréntesis si que es lo que hago que llego y selecciono el rango de la edad y a la edad que le coloco mayor de 45 a mi no me importa que sean mujeres miren entonces como se hace yo aquí llego inserto la función le digo o y le doy a aceptar entonces ¿cuál es el valor lógico? entonces miren yo simplemente le voy a decir si todo este rango es mayor a 45 ya no le voy a poner nada más miren ya le doy a aceptar entonces miren tiene 44 claro es falso voy para acá 58 verdadero no me interesa si es hombre o mujer 68 verdadero 43 malo 37 malo 43 malo 69 verdadero 51 33 41 y 44 ¿si ven? entonces miren aquí simplemente necesito la edad que sea mayor de 45 pare de contar pongo una sola condición pero pongo todo el rango y automáticamente me da ¿si ven? aquí yo necesito es que una sola se me cumpla yo no necesito ni que estén las dos solamente una y ya ¿listo? bueno vamos a seguir con la siguiente ahora miren vamos a utilizar la función si anidada ponganle pues cuidado es cuando una segunda función si se coloca dentro de la primera de manera que pruebe alguna condición adicional las funciones si anidadas aumentan la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a aprobar ¿listo? entonces ¿cómo es esto? entonces miren que yo tengo la primer prueba lógica si es verdadero me entrega una acción pero si es falso mire que va a la segunda prueba lógica un verdadero me entrega una acción dos pero si es falso me lleva a una acción tres miren que este es el diagrama de flujo entonces vamos a mirar en qué consiste esto entonces miren que acá nos dice si hará uso del siguiente archivo el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar entonces vamos a mirar la función once función anidadas y miren que aquí también tenemos la función doce si y o anidadas entonces vamos a mirar primero la función once función anidadas miren la ¿listo? entonces miren que esta es muy chévere porque tiene muchas cosas miren acá miren yo que tengo tengo el código miren acá espérenme yo primero pongo esto en blanco para que ustedes vean entonces así es como nos entrega entonces yo tengo un código es co es sí y aquí según esta tabla que tengo me tendrá que poner el país al que pertenece según este entonces miren que yo aquí hago una función anidada miren pues yo tengo una función sí y acá adentro le meto otra función sí y aquí otra para que me dé entonces vamos a analizar esa fórmula como es primero entonces miren que aquí yo le tengo que poner igual sí entonces yo digo si el a2 si este es es igual entonces yo le pongo a pesos de 1 sí ¿por qué? porque esta tabla yo esta tabla toda me tiene que quedar en absoluto entonces miren si a2 es igual a esto a a con póngamele colombia sí en comillas si no póngamele hágame otra entonces miren cómo se hace esto para que ustedes lo entiendan miren que aquí denme un segundo que por aquí hay alguien tratando de entrar Julio muy buenas noches ¿cómo me le van? bueno vamos a mirar entonces miren aquí muchachos cómo yo tendría que hacer esto entonces yo empiezo por aquí miren entonces yo le tengo que decir a esto igual sí ¿cierto? para poder hacer mi fórmula igual sí entonces miren que aquí me dice cuál es la prueba lógica el valor sí verdadero y luego el valor sí falso entonces yo cuál es la prueba lógica entonces yo le digo si este primer código si A2 es igual a este primero de la tabla pero este lo voy a poner ¿en qué? en valor absoluto si este ahí tengo la prueba lógica es igual a S entonces ¿qué le tengo que poner? póngamele Colombia miren que lo voy a poner en minúscula no tengo problema cierro comillas cierro comillas entonces ¿qué me dice después? punto y coma y hágale el valor sí falso miren que ahí en ese valor sí falso voy a meter otro sí anidado ahí mismo lo voy a meter ¿y qué le va a decir? abre paréntesis sí que si la misma celda es igual a quién entonces ya tengo que ir al segundo valor ¿sí? ¿qué cuál sería? este no a este de aquí abajo a D2 le pongo también F4 ¿sí? punto y coma el segundo valor es cuál aquí que no alcanzo a mirar España entonces me toca ponerle que sea España cierro comillas punto y coma miren que ahí vuelvo otra vez y le digo sí vamos para el tercero sí que si este es igual ¿a qué? a este lo meto punto y coma entonces póngame que sea México ¿cierto? y lo cierro cierro paréntesis ¿cierto? miren que ahí ya ¿cuál es el el resultado que me falta? el último ¿qué pasa si encontrará a R? ¿será que lo tengo que evaluar o no? entonces miren que yo lo tengo ahí ya si ya terminé punto y coma y si a 2 es igual a R entonces póngale Argentina ¿listo? entonces me falta el último sí abro paréntesis si este es igual a R póngamele ¿qué? póngamele Argentina ¿listo? cierro paréntesis punto y coma y terminamos entonces cerremos aquí enter cierro y cierro me hace falta uno enter miren ¿me dio España o no me dio España? claro ese es el código de España vamos a seguirlo copiando a ver qué pasa si me da miren aquí Colombia Colombia España España ¿qué pasó con AR? ¿por qué no me dio Argentina? ¿qué pasaría? entonces vamos a evaluar lo último dígame en qué pasó ¿qué pasó aquí? miren que todos cuando lo hicimos miren que tiene el pesos el pesos el pesos el pesos ¿y qué pasó con este? no lo puse en absoluto entonces me toca acomodarlo desde el primero y aquí ponerle el valor absoluto miren que si yo dejo uno solo sin el valor absoluto miren si ven que ahí sí me da entonces miren lo importante que es tener claro cómo hacer la fórmula porque si yo no dejo o si no le pongo en alguna parte el absoluto miren que no me va a dar y miren que de resto México México es España Colombia si ven entonces miren que de cualquiera de las dos si yo la puedo hacer y eso que miren una cosa miren que aquí yo evalué el último resultado pero miren acá en el anterior dos maneras de hacerla miren que no evalué a Argentina solamente lo evalué hasta México el valor si verdadero porque si ya tenía las demás en el último yo que le pongo si no es México es Argentina y miren me da igual o no me da igual vamos a mirar a ver miren si ven totalmente igualito entonces miren dos maneras de hacerlo en uno yo solamente evalué la última y en este miren que lo evalué todo si ven y que hago al final cerrar los paréntesis listo preguntas hasta ahí muchachos como la vieron esa más complicadita o no claro es mucho más larga si pero por eso la fórmula la fórmula ya la fórmula miren ya la fórmula ya es más pesadita pero ahí les muestro dos maneras de hacerla y miren que ustedes miren que en la primera yo no hice la última sentencia y aquí sí entonces de eso se trata la anidación la anidación es que yo tengo uno sí y dentro de ese sí meto otro sí y meto otro sí para evaluar varias cosas listo miren que aquí en la práctica dos también hay otro y miren este este sí está más más pesado entonces vamos a mirar esto miren acá miren que aquí yo tengo esta tabla que se llama fecha de solicitud quién es el vendedor el número de ítem la categoría la ganancia por venta el estado de la venta la bonificación y el análisis resulta que en el estado de la venta en la bonificación y el análisis nos dicen cómo calcularla miren acá entonces vamos a pasar a leer dice la columna estado de venta si el valor de las ventas es menor a 60 unidades que muestre la palabra por mejorar si las unidades se encuentran entre 61 y 90 póngale promedio si las unidades se encuentran entre 91 y 120 póngale mejorado y en caso contrario que indique la palabra alto entonces miren en la primera que me dicen 60 unidades yo lo puedo hacer con la condición sí porque me dice él me está dando un valor 60 unidades pero qué pasa con la segunda y con la tercera miren que hay valores entre 61 y 90 y en el otro entre 91 y 120 si ven entonces miren que acá ya me toca evaluar la forma de la siguiente manera entonces miren lo que yo utilizo igual si si C2 porque es el número de ítem si C2 es menor que 60 miren acá si C2 es menor que 60 unidades entonces yo me devuelvo si C2 es menor que 60 póngale por mejorar cierro comillas punto y coma miren lo que hago igual si abro paréntesis y le digo y porque tengo que evaluar dos condiciones cuáles son las dos que si el primero esté entre 61 y 90 miren acá entonces en este le pongo si C2 es mayor o igual a 60 y eso que aquí tendría que ser 61 si C2 es mayor o igual a 61 y C2 es menor o igual a 90 póngale la palabra promedio le pongo punto y coma y vuelvo y le digo si y C2 es mayor que 90 61 mayor o igual a 91 y C2 menor o igual a 120 póngale mejorado en caso contrario que indique la palabra alto entonces vamos a mirar a ver qué pasa entonces vamos a evaluar ese resultado entonces cuando ustedes generen la primera ustedes dicen tengo 87 y el 87 está en el rango entre 61 91 y 90 dice promedio miren el segundo dice 102 tiene que evaluarse en esta entre 91 y 120 dice mejorado y qué pasará si se pasa de 120 150 alto miren aquí alto pero qué pasará si está por debajo de 45 viene a ser el primero por mejorar miren entonces ustedes si les da las cuatro primeras si evalúan las condiciones y le dan entonces usted dice sí señor tiene razón véanlo ahí si ven entonces miren que aquí yo estoy utilizando en la primera condición un sí pero en el segundo yo anide un sí con un i y en el tercero un sí y un i y al final ya le puse la palabra alto si ven entonces miren que esto es de tiempo y es de estar concentrado lo que están haciendo tienen que ir cosa por cosa una por una evaluando una por una cuando usted les dé el resultado ahí sí cópienla a ver qué es cierto porque de pronto les puede faltar esta condición de igual si ven entonces es eso tienen que ir despacio para mirar listo entonces miren que ahí les dejo este ejercicio miren que a mí me dio pues yo simplemente tengo que acabarlo de copiar porque son muchos datos sí y ahí me dio el primero listo pero miren que aquí ya me toca mirar es la bonificación como la hago entonces miren que la bonificación nos dice la columna bonificación si es a más la bonificación es de 55 mil si es b la bonificación de 75 de lo contrario es 0 entonces miren que yo tengo que hacer 3 si ven entonces miren 3 condiciones entonces vamos a mirar a ver cómo la hacemos si nos da o no nos da entonces miren yo la hago siempre con la condición igual sí ¿cierto? entonces miren yo que tengo que evaluar si la columna bonificación ahí si es a más entonces yo que tengo que decir si la primera si esta si esta la bonificación si a más la bonificación de 55 mil si esa más entonces si esa es igual a 55 mil o cómo lo harían ustedes díganme pues a ver muchachos que yo les pongo si esa más póngale en la bonificación 55 si es b 75 de lo contrario póngale 0 entonces cómo lo harían entonces miren yo que haría si de 2 si esa si b más porque no está diciendo si b más o cómo lo harían ustedes cuéntenme pues muchachos a ver ahí los pongo a pensar un momentico díganme pues a ver cómo lo harían un momentico o cómo lo harían Bueno, vale, pues cuidado. Entonces aquí dice, si B2 es igual a A más, es igual a A más, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Me tocaría ponerle, ¿qué? 55 mil pesos. De lo contrario, ¿qué va? De lo contrario, seguro. ¿Qué le pongo? Listo. Vamos a mirar, como dijo el amigo, pongámosle 75. Termine la fórmula o no. Pero ¿y dónde evalúa? ¿Dónde evalúa? Que si no es eso, póngale cero. Vamos a mirar qué pasa si la dejamos hasta ahí y le damos. Miren que hay un problema. ¿Qué le pongo? ¿Qué pasa con ese A más? Me toca meterla dentro de comillas. ¿Sí o no? Vamos a mirar. ¿Sí o no? ¿Y se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque es un carácter de texto. Entonces, B más. ¿Cuánto nos dio B más? 75. Correcto. B más es 75. Vamos a evaluar la condición de A más. 55. ¿Pero qué pasa si la copio? Listo. No hay problema. Pero miren una cosa, muchachos. ¿Qué pasa donde no encuentre nada? ¿Por qué me puso 75? Ahí está mal. ¿Sí? Porque mire. Ahí me puso la primera y la segunda. Me dice, de lo contrario, póngame cero. Entonces, me hace falta una condición. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo la meterían ustedes? ¿Cómo la pondrían? ¿Qué pondrían ustedes ahí? Entonces, aquí yo haría lo siguiente. Miren. Yo aquí, ¿qué pondría? Pondría punto y coma y diría otro sí. Entonces, vamos a mirar. ¿Sí qué? Entonces, vuelvo y juego. Sí. D2. ¿Por qué? Porque me toca poner esta. Sí de 2. Es igual a cero. Porque no encuentra nada. Es igual a vacío. Es igual a cero. Póngale qué. Póngale cero. De lo contrario, no le ponga nada. Póngale un espacio en blanco. Cierro esta. Cierro esta. Y le doy Enter. Espérenme. Yo miro una cosa. ¿Por qué tengo este acá? Aquí me dio un error. Espérenme. Pongamos el paréntesis aquí a ver qué pasa. Y coma así. Miremos a ver. Me dio un error. ¿Cuál es el error? ¿Qué tengo de error? No me puedo parar en la celda que está en blanco. Listo. Póngale cuidado. Aquí. ¿Y cómo lo haría? Dígame cómo. Dígame por eso. Póngale cuidado. Ahí ya me dio los dos resultados. Pero cómo haría para evaluar yo el blanco. Si qué. Y de 11. ¿Ah? De 11. ¿Es igual a qué? Usted le dice aquí. Es igual a nada. Porque está en blanco. ¿Qué le va a poner? Pero mire que le sigue poniendo 75. Y ahí está mal. Entonces, ¿cómo la haría? ¿Será que me toca hacer un O? ¿O qué? Pero entonces, ojo. Pero usted no la podría resolver aquí. Tendría que hacerla desde acá arriba. Porque desde ahí es donde va a evaluar. Entonces, mire. ¿Qué pasará? A ver. Miremos. ¿Qué sería? Entonces, antes de ponerle esta. ¿Qué tal si ahí le ponemos un qué? Una condición sí. Y hacemos este. ¿Qué pasa si le metemos un I? Y evaluamos la función. El valor lógico. ¿Sí qué? Si esta es igual a cero. Es igual a cero. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría yo que poner? Pero por eso. Pero cierro paréntesis. Ok. Ya le pongo. Mire. Ahí me toca. Esa sería. Listo. Punto y coma. ¿Cuál sería el valor verdadero? Entonces, no. El valor verdadero. Yo pondría primero los 75.000. Ese es el valor verdadero. Y si fuera el valor falso. ¿Qué le pondría? Cero. Sí. Miremos a ver. Aquí nos dio cero. ¿Cuál es el error? Aquí no me tendría que dar eso. ¿Qué error me tenía que mostrar? Me tendría que mostrar 75.000 porque es B2. ¿Qué pasa si ponemos el 75.000 acá? Punto y coma. Sí. Evaluamos este. Y quitamos esto. Este es de pensar. Miren. ¿Qué hacemos? A ver. Quitémosle este. Y quitémosle este. Igual sí. La prueba lógica. Punto y coma. Tiene que ir cero. Cerramos. Enter. Hay un error. a ver si es diferente de vacío. A ver. Y si le ponemos este. ¿Qué pasa? No da tampoco. ¿Cómo lo hacemos? Sugierame. Sugierame pues muchachos. A ver. Cuéntenme pues. ¿Cómo? No lo entiendo. Se le escucha muy entrecortado. Miren que hasta aquí. Esta primera nos da. ¿Cierto? Nos da 75 y a más. Pero ¿qué pasa cuando encuentre la cero? Cuando encuentre la vacía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos esa? Señor. Cuénteme. ¿Quién me habla por aquí? Cuénteme pues muchachos. ¿Qué vamos a hacer con este? Ahí los puse a pensar un ratico. ¿Cómo hago yo para evaluar la que está en blanco? Para ponerle. Porque aquí tiene que dar este valor. No me tiene. Aquí tiene que dar 5. ¿Cómo la referenciamos? Díganme en cómo la referenciamos. B11 igual. Pues acá. Pero ojo. Miren que en la parte de abajo. También tenemos otras. ¿Sí? Bueno. Hágale pues. Yo la tengo aquí. Entonces. Copiemos la fórmula entonces acá. ¿Cómo me dices tú? Aquí. Un punto y coma. Y le decimos otro sí. Piqué. Piqué. Entre comillas. Listo. Entre comillas. Si C11. D11. Sí. Tiene razón. D11. Sí. D11. Ajá. ¿Qué más le vamos a decir? D11. ¿Cómo evaluamos esa? Ahí está. Ahí me quedé pensando yo también. A ver. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la evaluamos? Ya tenemos las dos primeras. Pero tenemos que evaluar ese de cero. Sí. D11. Sí. Y ahí. ¿Qué le diría a usted? Sí. ¿O cuál? ¿O con I? No. Es que acá es donde yo me quedo pensando. ¿Cómo sería? Si D11. ¿Qué? Sí. Bueno. Démosle pues. Si D11. Es igual a cero. O no sería mejor o igual a vacío. Sería igual a vacío. Punto y coma. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner cero. ¿Cero? Ya. ¿La terminamos? Sí. Démosle esa. BAM. Y Enter. Pero sale un error. Sale un error. Y en ese último es que estamos pegados. Espere. De 11. Es igual. A ver. ¿Y qué pasa si lo dejamos sin comillas? Pero se para ahí con ese. ¿Por qué? ¿Cómo representamos nosotros un conjunto vacío? ¿No? Pero es el conjunto vacío. Uno lo representa así. Póngale. A ver. Pongámosle aquí. Que ponga uno. De lo contrario. Póngale cero. Dice. ¿Qué valor? Si no es ninguno de esos dos. Pongámosle. Pongámosle. Y es. ¿Cómo hacemos para representar aquí? Si I. Abre paréntesis. D11. Es igual a nada. Pongámosle este. Pongámosle. Pongámosle uno. Pongámosle un momentico. Yo hago una cosa acá. Este. Este. Y este. Pero. Aquí. En este. De las comillas. Que sea igual. A de 11. Así. Igual a de 11. Póngale uno. No. Pero espérate. ¿Qué nos dice acá? Hay un paréntesis de apertura. Cierro este. Cierro este. Acá tendría que ir otro. Ha indicado muy poquitas. Pero. ¿Por qué no? Espérenme. Estamos pegados de nada. A ver. Sale. El error. No. De 11 es igual a de 11. No. Sino que no me acuerdo. Es como representar un conjunto vacío. Pero es que yo sé que es. Que es entre. Porque es que no da tampoco. Si lo dejamos en blanco. No. Él no da. Nunca da. ¿Por qué no da? Si de 11. Aplicamos este paréntesis. Es igual a. Ponerle así. Si es en blanco. Así usted me dice. Listo. Y le ponemos que. ¿Por qué no da? ¿Le quitamos todo esto? Así. Señor. ¿Cómo lo hizo? Claro. Claro. Todo muy válido. Me parece muy válido. Deme un segundo. Listo. Dejar de presentar. Toda suya. Compártala pues. ¿Cómo lo hizo? Bueno. Cuéntenos pues. ¿Cómo lo hizo? 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 Ustedes, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? 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 Y la categoría, ¿sí? Si el A2, o sea, si es A, usted le pone 55. Ajá. Sí, está muy válido, claro. No hay ningún problema, sí. Usted así como la tiene, la hizo bien, claro. Sino que, jóbele cuidado, claro. Ajá. Sí, sí. Y si D2 es igual, ajá. Si no, usted le pone, si D2 es igual a B más, póngale 75. Y si ninguno de los dos resultados da de acero, así es. Ajá. Sí. 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 Sí, está perfecta. Así es. También, claro. Sí, usted... Uy, no se cumple, póngale cero. Claro. Exactamente. Está perfecto. Así es. Exactamente, muy bien. Ajá. Porque, mire, que otro de sus compañeros por aquí puso algo. Puso, eh... Mtata puso algo que la función es blanco. Y le puso a E... Exacto, no, muy bien. Sí, no, está bien. Y ahí le da cero. Correcto, no, así es, muy válido. Eh... Por aquí yo le pregunto a Mtata, la función es blanco. La trataste de hacer así y te dio, o no te dio. No le ha dado. Exactamente, uno para representar el vacío es como contar usted espacios en blanco. Pero mire que la que hizo el compañero, muy válida, también. Pero miren, él hizo una manera, fue un ordenamiento, ¿sí? Con la función... Espérenme, con esta función. Miren, él llega y ordena. ¿Cómo es ordenar? Miren, él llega y dice... Él llega y dice aquí, igual. Él dice sí. Abre. ¿Sí qué? Si él dice... Si esta celda es igual... Es igual a más... A más... ¿Cierto? Espérenme. Esto tiene que ir así. Si es igual a más... A más... A más... Entonces aquí, punto y coma... Póngale cuál es... El a más es cuál... Es 55.000. 55.000. Entonces aquí le pone él... Punto y coma... Y le pone sí. ¿Sí qué? Vuelvo otra vez la prueba lógica. Si D2 es igual... ¿A quién? A B más... A B más... Punto y coma... Abre... Le pone... 75.000... ¿Ve? Perdón. Así. 75.000. De lo contrario... Póngale cero. Cierra este paréntesis... Cierra el otro y le da enter. Miren. Aquí me da 75.000. Pon el a 55. Vamos a pasar por el primero. Miren que aquí da cero. Y es correcto lo que dice él. Miren. ¿Sí ve? Porque acá me está diciendo... La columna bonificación... Si es a más... 55. Si es b bonificación... De lo contrario... Póngale cero. Entonces miren que aquí... Simplemente yo hago... Dos condiciones. Pero lo hago ordenadamente... Como hizo el compañero. Que cogió el a más... 55. Luego puso esta. B más... 75. Y de una vez... Evalúa el falso. ¿Sí ven? Y ahí sí. Miren que si ya la copio derecho... Donde están los espacios en blanco... Como en este... Me pone cero. Si vengo por acá... El espacio en blanco en cero. Y el espacio en blanco... Cero. ¿Sí ven? Entonces... De eso se trata. Ese es el trabajo colaborativo. ¿Sí ven? Entonces miren que también... Para el análisis... También es otra. Miren. En la columna análisis... Si el número de ítem... Es superior... O igual... A 110 unidades... Y la ganancia por venta... Es igual... O superior... A 200... Colocar el texto... El texto... Candidato va... Candidato a nueva categoría... De lo contrario... No cumple. ¿Listo? Entonces miren que ahí... Ya los podemos ir haciendo... Las diferentes prácticas. ¿Listo? Pero entonces... Vamos a seguir por aquí... Con más tema... Porque... Nos cogió el día. ¿Listo? Miren aquí... Yo les muestro esta... De la función sí conjunto... Que es muy buena también... De pronto... Para que ustedes la trabajen. Desde Office 2016... La función sí conjunto... Funciona de forma similar... Así... A una verificación lógica... Se le asigna un valor... Sí verdadero... Pero hasta 127 veces... Sí conjunto... Puede sustituir a varias instrucciones... Sí anidadas... Y es más fácil de leer... Con varias condiciones... Se hará el uso del siguiente archivo... El cual incluye ejercicios de ejemplo... Para aplicar... Pero ojo... Miren que aquí... El profesor... Eh... No... Espere... ¿Dónde tengo la función sí conjunto? Espérenme... Que creo que no la abrí... Eh... La función sí conjunto... Desafortunadamente... El profesor... Le puso esto... ¿Sí? Pero no puso instrucciones... ¿Sí? Entonces miren que yo por aquí... Les tengo... Un ejemplo... Para que trabajemos... Para que trabajemos... El de sí conjunto... Miren acá... Miren lo que vamos a hacer... Yo tengo aquí esto... Miren acá... Yo tengo... Tres modelos... De cartera... Miren... Para que lo entiendan... Vamos a mirar primero el enunciado... Sumar con varias condiciones... Sumar sí conjunto... La tienda Antonella... Vende tres modelos... Diferentes de carteras... Pequeña... Mediana... Y grande... Miren aquí los modelos... Grande... Mediana... Y pequeña... Estas tienen un precio... De 10, 20 y 30 pesos... Consecutivamente... Entonces... La pequeña vale 10... La mediana vale 20... Y la grande vale 30... ¿A usted... ¿Qué le piden a Yad? La suma total... De las carteras medianas... Que haya tenido un pedido mayor... A 10 unidades... Entonces... Miren que en esa pregunta... Hay que hacer tres cosas... ¿Cuáles son las tres? Me dicen... Que la suma total... Entonces... Miren que aquí yo tengo... La columna total... Luego me dice... De las carteras medianas... El modelo... Miren acá... De las carteras... Y luego... Que hayan tenido un pedido... Mayor a 10 unidades... Las cantidades... Entonces... Miren que aquí... En este ejercicio... Yo la tengo... Miren acá... Mediana... De 10 unidades... Medianas mayor a 10... Entonces... ¿Uno cuál utilizaría acá? Entonces... Miren... Cuando yo tengo... Este es... Sumar si conjunto... Entonces... Miren que aquí... Yo le pongo este... Yo tengo aquí... Sumar si conjunto... ¿Listo? Entonces... Cuando la utilizo... Miren que lo primero que me va a preguntar... Es el rango de la suma... ¿Cierto? Entonces... Miren que yo aquí... Utilizo este... Entonces... Yo vengo... Y primero le digo... El rango de la suma... Porque es el total... De las carteras... ¿Cierto? Luego me dicen... ¿Cuál es el rango de los criterios? Entonces... Miren que yo aquí... Tengo que irme... A los modelos... ¿Sí? Selecciono este... El rango... Pero me dicen... ¿Y qué criterio es? Yo aquí le tengo que decir... De la cartera... Mediana... ¿Cierto? Miren que ahí me estoy pidiendo... Primero el rango de la suma... Que es el total... Luego el rango de criterios... Los modelos... Tengo el rango... Luego el criterio... Que es... Mediana... Y luego el rango de criterios 2... Entonces... Vengo para acá... Este... Y vengo... En el tercero... Y le digo... Mayores... Mayores... A 10... Porque me está diciendo... Que son... Las carteras medianas... Mayores que 10... Le doy a aceptar... ¿Cuánto me dan? 580... Vamos a ver... Qué tan cierto es... Cartera mediana... Mayor que 6... No me sirve... Mediana 16... Miren que sería... 320... Mediana... 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 13... 260... ¿Cuánto da... 320 más 260? Miren... ¿Cuánto me da? 580... Entonces... Miren que para el sumarse y conjunto... Miren que son 3 rangos completamente diferentes... Entonces miren que para poder... Haber hallado... Este... Esta bonificación... También lo podíamos haber hecho... Tal vez con el sumarse y conjunto... O para el análisis... ¿Listo? Que también nos puede servir... ¿Listo? Para que ustedes... Se vayan dando cuenta... Que uno aquí... Trabajando este... El sumarse y conjunto... Yo también lo puedo realizar... De esa manera... ¿Listo? Para que sepa... El sumarse y conjunto... ¿Listo? Y miren aquí... Vamos a ver el último tema... Que son las tablas dinámicas... ¿Sí? Entonces vamos a mirar en qué consiste las tablas dinámicas... Dice así... Una tabla dinámica... Sirve para resumir... Los datos que hay... En una hoja de cálculo... Lo mejor de todo... Es que puede cambiarla... Fácil y rápidamente... Para ver los datos... De una manera diferente... Haciendo de esta... Una herramienta muy poderosa... Una tabla dinámica... Puede hacer todas las operaciones... Matemáticas al instante... Y resumir los datos... De una manera... Que no solo... Es fácil de leer... Sino también... De manipular... Entonces miren acá... Entonces... Vamos a mirar... En qué consiste eso... Miren que acá dice... Se hará uso... De los siguientes archivos... Los cuales... Incluyen... El uso de algunas funciones... Que hacen parte de la categoría... Entonces vamos a mirar por aquí... Tablas dinámicas... Entonces miren aquí... Entonces recuerden... Yo lo primero... Tengo que mirar... Qué son los datos... Entonces tengo aquí... Fecha, productos y ventas... Cierto... Miren que aquí tengo... Tabla dinámica 1... Tabla dinámica 2... Tabla dinámica 3... Y tabla dinámica 4... Cierto... Entonces vamos a explicar la primera... Entonces miren... Cuando ustedes van... A insertar una tabla dinámica... Primero... Tienen que verificar... Tienen que verificar... Que tenga los datos... O las columnas bien definidas... Sí... Con... Con... Con los títulos... Miren que aquí yo tengo... Fecha, productos y ventas... Cierto... Y miren... Que cuando ustedes van a insertar... Una tabla dinámica... Ustedes... Se van... A la pestaña... Insertar... Y miren que aquí dice... Tabla dinámica... Cierto... Cuando ustedes... Le hacen... Un clic... Tabla dinámica... Miren que él le dice... Debe seleccionar... Una tabla... O rango... Miren que la tabla... Inmediatamente toda... Queda como punteada... Miren ahí... Queda punteada... Y él le dice... Usted donde desea... Elija donde desea... Colocar la tabla dinámica... En una nueva hoja de cálculo... Por lo general... Es mejor ponerla... En una nueva... Usted le dice... Aceptar... Entonces miren... Que aquí... Aparece... Los campos de la tabla dinámica... Al lado derecho... Miren que aquí... Siempre van a aparecer... Las... Las tres... Columnas... O los tres datos... Y miren que aquí está... De la tabla dinámica... Fecha... Productos y ventas... Miren que aquí está... Fecha... Productos y ventas... Entonces... Miren que aquí... Me aparecen... Cuatro... Nuevas opciones... Filtros... Columnas... Filas... Y valores... Entonces... Todo lo que tenga... Que ver con valores... Va en columnas... Ventas... Porcentajes... Cantidades... Etcétera... Etcétera... ¿Qué pongo yo en filtros? En filtros... Yo puedo poner las fechas... Porque yo los puedo... Miren aquí... Por ejemplo... Miren que las fechas... A mí me dicen enero... Sí... Todos los meses... Entonces... Yo lo puedo filtrar... Por los diferentes meses... Yo puedo filtrar... Por enero... Por febrero... Que me muestre... Qué productos se vendieron... Y cuánto fue el total... De las ventas... ¿Sí? Por decir algo... Miren que aquí... La primer tabla dinámica... Nos dice... Tabla dinámica... Donde muestre... Las ventas totales... Por cada mes... Entonces... Miren... Aquí me dice... Ventas totales... Yo lo voy a poner... En valores... Miren que lo arrastro... Ventas totales... ¿Cómo es que nos dice? ¿El qué? Las ventas totales... Por cada mes... Ventas totales... Por cada mes... Entonces... Mire que yo en fecha... Yo lo puedo poner... En columnas... Miren cómo se me va a ver... Miren... Ah... Que ahí se me ve muy feo... Póngalo en filas... Miren... Las ventas totales... Por cada mes... Miren acá... ¿Sí ven? Miren que yo lo tengo... Profe... Y yo quiero mirar los productos... ¿Qué pasa si yo los pongo debajo? Miren... ¿Sí ven? Entonces... Miren acá... Perdón... Estas ventas no... Son los productos que yo dije... Los productos... Entonces... Miren... Ahí me va poniendo... Pero alguien dice... No, profe... Yo no quiero esos productos aquí... Yo los quiero en filtros... Póngalo en filtros... Entonces... ¿Usted qué quiere ver? Entonces... Yo quiero mirar la billetera... Billetera... Él le va a dar... La billetera... Y miren... Mes por mes... En... ¿En dónde se vendió? Si en enero... Si en febrero... En marzo... En junio... ¿Qué pasó con los otros meses? Miren... Y miren... Que además... Cuando ustedes lo meten en valores... Yo aquí... Puedo hacer... Diferentes cálculos... Cuando yo le doy un clic... Y le doy configuración del campo... Mire que yo lo puedo hacer... Suma... Un recuento... Un promedio... Un valor máximo... Un valor mínimo... Un producto... ¿Sí? Miren todo lo que puedo hacer... Contar números... Desviación estándar... Desviación estándar... En relación a la población... La varianza... Y la varianza... Con respecto a la población... Entonces recuerden... Que estos cuatro últimos... Son datos estadísticos... ¿Sí? Entonces miren... Que por lo general... Cuando ustedes tienen... En los valores... Siempre él le va a sacar... Por defecto... La suma de las ventas... Entonces miren... Que yo puedo tener los productos... En los filtros... Miren... Que yo quiero mirar... Aparte de la billetera... La calculadora financiera... Miren... Y automáticamente... Él me va a ir mostrando... Qué productos yo tengo... Miren... Entonces si yo quiero... Producto por producto... Ya saben que es uno solo... ¿Sí? O si lo quiero mover... Los productos... A las filas... A las columnas... Entonces miren... Que ustedes lo pueden... Miren que aquí también está... Y él le pone un filtro... Muéstreme la billetera... Y la calculadora... Yo quiero ver los dos productos... Miren... Y ahí me va mostrando... Mes por mes... Ahora miren... Muchachos... Cuando ustedes... Estén utilizando valores... Siempre acostúmbresen... A ponerle... El símbolo de pesos... ¿Sí? Que es mejor mostrar así... Para que miren... Que la separación de miles... Si es en miles... En millones... O en qué... Pero así miren... ¿Sí ven? Entonces recuerden... Miren... Ya ustedes pueden ir mirando... Para qué lado es que necesito yo... ¿Sí? Si yo lo quiero poner en columnas... En filas... En valores... Recuerden... Todo lo que tenga que ver con números... Va en valores... Los... Los productos... Y las fechas... Ustedes... Ya lo pueden ubicar... O en filtros... O en columnas... O en filas... Ya es dependiendo... Como ustedes quieran mostrar la información... Ahora miren... Aparte de eso... Hay alguien... Y miren que yo... Cuando le hago un clic afuera... Se pierden estos campos... Profe... ¿Y qué se me hicieron? Páres en la tabla... Inmediatamente van a aparecer... ¿Sí? Cuando estoy... Por fuera de la tabla... Se desaparece... Cuando estoy... Aplicado aquí... Miren que vuelven a aparecer... Ahora miren... Hay una cosa que es muy chévere... Con esto... Cuando ustedes tienen... Una tabla dinámica... Yo también puedo... Insertar... Un gráfico dinámico... ¿Sí? Y miren... Porque hay gente... Por decir algo... Se los cuento como experiencia propia... Yo trabajé... En una cooperativa de medicamentos... Alrededor de 14 años... Y el gerente... Era muy gráfico... Él decía... A mí no me muestre eso... Muéstrame gráficos... Que yo entiendo más con gráficos... Listo... Entonces miren... Que ustedes al tener... Una tabla dinámica... Yo le puedo decir... Muéstrame un gráfico dinámico... Y al hacerle un clic... Gráfico dinámico... Miren que él automáticamente... Le va a mostrar el gráfico... Miren qué pasa... Si yo le doy aquí... Aceptar... Miren que aquí... Me va a poner el gráfico dinámico... Y yo lo puedo mirar... ¿Sí? Pero qué pasa con esto... Muchachos... Que ustedes... Vamos a cerrar un momentico aquí... Este gráfico... Para que ustedes vean algo... Vamos a ponerlo por aquí... Miren que el gráfico... Me aparece de una vez... Con los filtros... ¿Sí? Miren lo que pasa... Si yo quiero mover... En filtros... En los productos... Yo ya no quiero que me muestre... Ni la billetera... Ni la calculadora... Yo quiero que me muestre... Es el cuaderno... Y el maletín... Aceptar... Y miren... Cómo me lo muestra... Y aquí... Vuelve y se cambia... ¿Sí ven? Entonces miren... Todo lo que puedo hacer... Miren que aquí... Me muestra la suma de ventas totales... ¿Sí ven? Miren que yo aquí... En este... Yo le puedo poner... Muéstrame los títulos de los ejes... Para usted ponerle... Título del eje X... Del eje Y... ¿Sí? Miren que aquí le puedo mostrar... Muéstrame el título del gráfico... Para que usted se lo ponga... Yo puedo mirar la etiqueta de los datos... Miren... O se lo puedo quitar... Muéstrame la tabla de los datos... Miren... Pero a medida que yo le voy moviendo... El gráfico... Miren... Se va desplazando... No... Yo ya no quiero tantos productos... Muéstrame simplemente... La tablet... ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo se ha movido mes por mes? Entonces miren que aquí... Me muestra un solo producto... Que si yo... Y miren... Que si aquí lo estiro... Miren que me va a parecer mejor... ¿Sí ven? Y fecha... ¿En qué fechas? Miren... Los filtros... Bueno... Alguien quisiera mirar... Muéstrame los tres primeros meses... ¿Qué tal? Aceptar... Miren... Si ustedes mueven aquí... Inmediatamente la tabla también se va a mover... ¿Sí? Entonces miren que ustedes pueden compartir de ambas partes... Ustedes pueden mover... Los filtros aquí... Y la tabla se mueve... Si yo muevo aquí... En la etiqueta de los datos... También me lo va a mostrar... Miren... Yo quiero ya... Abril, mayo... Abril, mayo y junio... Aceptar... Miren que el gráfico inmediatamente se va a mover... Entonces por eso... Se dice... Que son... Interactivos... Yo puedo interactuar entre ambos... Yo puedo utilizar... Puedo mover... Cosas en la tabla... Y el gráfico automáticamente se me va a mover... Usted puede combinar... Todo lo que usted quiera... ¿Listo? Muchachos... Dudas... Preguntas... Acerca de esto... Cuénteme... ¿Qué preguntas tienen? Listo... Entonces... Miren muchachos... Que ya esto es... Depende de ustedes... Miren los ejercicios... Trátenlos de hacer ustedes... Ahí les expliqué... En lo que yo pude... ¿Sí? Miren que ahí miramos... Traten ustedes de hacer otra cosita... Miren que dentro de ocho días... Muchachos... Ya estamos terminando... Miren que hoy vimos... Varias... Varios temas... Hay varios ejercicios... Recuerden... El que más les guste... Por favor... Súbanlo a la evidencia... No se vayan a dejar... Coger el tiempo con eso... Por favor... Se los pido... ¿Listo? ¿Alguna pregunta hay muchachos... Para resolver? Señora Sandra... Exactamente... ¿Alguno de ellos lo pueden mirar? ¿Listo? Deme en un segundo... John Gustavo levantó la mano... Y luego Adriana... John Gustavo... Lo escucho... Sí... Sí... Sí señor... Sí señor... Me ha llegado... Y mire de una vez... Para que... Para que usted también... Se haga... Eh... Un seguimiento... Mire cuando usted se mete a Territorium... Si efectivamente ahí le aparece la nota... Mire que a usted le tiene que aparecer una ADI aprobada... Si no... Escríbame por WhatsApp... Profe... Mira que no me aparecen las notas... Y yo miro a ver qué pasa... ¿Listo John Gustavo? Háganle... Adriana... No... No... Pues si tiene alguna duda... Me escribe por el WhatsApp... Por este... No hay ningún problema... Si no... Por eso le digo... Mire en la plataforma Territorium... A ver cómo va... Si ya le aparecen las notas... O si me hace falta algo por calificar... ¿Listo? Háganle... Adriana... Ahorita sí... Te escucho... Sí... 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 Señora... No... 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 No señora... Vea... Recuerden lo que... Lo que yo les decía a ustedes... De todos esos temas que vimos... El que más le ha llamado la atención... Ah... Profe... A mí me gustó este... Hizo el ejercicio... Súbalo a la plataforma... Sino que a ustedes... Todos esos... Les quedan en la guía... Para que ustedes puedan practicar... Y puedan realizar esos ejercicios... Si tienen algún problema... Me escriben... Y listo... Perfecto... Con todo gusto... Hágale... Claro que sí... ¿Quién más tiene alguna pregunta... O algo para resolverle? Bueno muchachos... Entonces... Si no hay más preguntas... Les quedo muy agradecido... Por la presencia de cada uno... ¿Sí? Julio... ¿Tiene alguna pregunta? Cuénteme... Muy bien señor... ¿Y usted? Claro... Sí señor... No hay ningún problema... Yo inmediatamente termine... Voy a subir el video a YouTube... Para que usted si quiere... Lo revise... Lo mire... Y si no... Pues mañana lo espero en clase también... No hay ningún problema... ¿Listo? Bueno señor... Con todo gusto... Con todo gusto... Bueno muchachos... Siendo así... Les deseo una... Feliz noche para todos... Que descansen... Y nos vemos dentro de ocho días... Muchas gracias a todos... Por la asistencia... Bueno... Que estén muy bien... Que descansen... Hasta mañana... Con mucho gusto... Chao... Buenas noches... Lo mismo... Cuídense... Que descansen... Cuídense... 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 Cuídense...